Bueno, nosotros hemos venido participando en todas las catas que se vienen realizando los últimos años en esta feria. Este año lo que hemos hecho ha sido traer dos vinos diferentes. Un vino rosado, un rosado un poco especial porque en vez de ser hecho con garnacha, como la mayoría de los rosados de Navarra, este está hecho con cavernés sauvignon. Es un 100% cavernés sauvignon, luego es un poquito diferente, algo más especial. Y luego hemos traído septentrion, que es el vino que hacemos con la selección de las mejores uvas. Es un tempranillo con un poquito de cavernés y con 14 meses de barriga. Entonces es un vino un poquito especial, que es el más representativo de nuestra bodega, de bodega sorbata. Ahora intentamos hacer un poquito una conjunción de los factores que has dicho. En este caso lo que hemos hecho ha sido traer dos vinos que pueden ser encontrados aquí en Leclerc y que ahora mismo tienen una gama de oferta de vinos en su folleto. Y luego son un poquito los representativos de la bodega, por lo que te cuento, porque es nuestro rosado de gama alta y luego el tinto especial que tenemos. Bueno, nosotros, la bodega comenzó a vender las primeras añadas en el año 93. Entonces nosotros tenemos una gama muy extensa de vinos, blancos, rosados y tintos. Los tintos desde jóvenes hasta reservas. Y nos dirigimos a diferentes mercados. Actualmente nosotros dividimos como en tres mercados diferentes nuestras ventas, que son el mercado local, lo que es Navarra y la región, el resto del mercado nacional y finalmente exportación. La exportación es un poco la salida que estamos viendo las bodegas debido al escaso consumo, cada vez menor consumo que hay dentro de España de vino. Y nuestros países fundamentales son Alemania, Reino Unido y Holanda, pero estamos empezando a vender bastante bien en Estados Unidos, China, en países emergentes que se están iniciando ahora en el consumo del vino. Llevamos muchos años, Bodega Sorvalet apostó desde sus inicios por la exportación. Entonces llevamos muchos años acudiendo a ferias internacionales y luego ya tenemos una extensa red de contactos que es lo que tratamos de utilizar. Al final no es lo mismo, pero es un poquito lo mismo que vender en Navarra o vender en el resto de España, solo que está más lejos, tiene otras complicaciones y luego hay que estar muy atentos también a las dificitudes del país, porque cada país tiene una normativa legal diferente. Pero bueno, al final no es tan difícil como puede parecer poner una botella de vino en China. Es complicado porque ahora la competencia está en todos los sitios, pero bueno, es la apuesta que estamos realizando la mayoría de las bodegas. Con el tema del escaso consumo en la gente joven tenemos un problema, que es un problema estructural de todas las bodegas. Como te he comentado antes, actualmente el consumo per cápita de vino en España está sobre los 13 litros por persona y año. En Francia son 50, en Alemania son 30, que no es un país tan tradicional, con el vino con una presencia tanto adicional como aquí. Entonces sí que se está intentando hacer actividades para acercar a los jóvenes al vino. Quizás en un momento dado se hizo, se creó un mundo demasiado técnico, demasiado teórico, se pusieron dificultades a la gente joven para acercarse al mundo del vino. La gente piensa que si no sabe de vino no puede probar vinos, a veces les cuesta un poquito dar ese paso. Nosotros al final, y yo la gente en las catas, y hoy lo diré, siempre les digo que la cata de un vino se reduce a me gusta o no me gusta. Tú tienes que saber qué vino te gusta y no tienes que saber nada más.